La entrevista Radar News Y la audiencia, nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos Nos habían pedido también la oportunidad de platicar de cómo estará operando el seguro de desempleo Que anunció recientemente el gobernador del estado, Mauricio Curi González Mi querida secretaria, ¿cómo estás? Buenos días Muchas gracias Aurelio, buen día, bien contenta de estar contigo Al contrario, gracias por aceptar esta conversación con Radar News en esta primera emisión Vamos, si no tienes inconveniente, primero a la Feria Estatal de Empleo Es la segunda Feria Estatal de Empleo Sí, fíjate que estamos realizando dos ferias de manera mensual en distintos municipios del estado Obviamente la concentración mayor de requerimientos de empresas lo tenemos focalizados Pues en el municipio de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, Corregidora Y aquí es donde de manera más continua llevamos a cabo estos ejercicios Hoy, por ejemplo, estaremos en la Unidad Deportiva de Cerrito Colorado y estaremos ofertando 1.400 vacantes Correcto Que lo que hacemos es seleccionar vacantes que se encuentren dentro de la zona Para que haya, pues, un... Más focalizado Mucho más focalizado Porque además para el empleador es mucho más sencillo que puedan retener a estos trabajadores Con el tema de los desplazamientos diarios de los empleados Sí, 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 claro ¿Es una feria de empleo mensual? Realizo dos ferias de manera... dos ferias por mes en distintos municipios del estado Y en el caso de Querétaro, esta es la segunda feria que estamos aquí en este municipio Bueno, ¿quiénes pueden acudir? Me están preguntando también con qué perfiles, más o menos, en qué rango de salario Están considerando también esta segunda feria estatal de empleo que se realizará, ya lo decía bien la secretaria En este centro de desarrollo comunitario del Cerrito Colorado Desde las nueve de la mañana y hasta qué hora, sí, contestamos, mi querida Hasta las... de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde Y pueden acudir, pues, todo aquel que sea mayor de edad Y sin la limitante de edad, porque te voy a compartir que tenemos vacantes para personas con discapacidad Y para adultos mayores, así que estamos tratando de cubrir a todos los sectores Y también está dirigido a aquellas personas que tengan solamente estudio básico, alguna carrera técnica o incluso, pues, alguna licenciatura Nuestros salarios que estamos ofertando, el menor está cerca de los cinco mil seiscientos pesos Y hasta el mayor que tenemos hoy, de sesenta y cuatro mil pesos Que también se realizan ferias especializadas, digamos, para mujeres y para jóvenes Sí, es correcto A lo largo de todo el año, en los dieciocho municipios, mi querida Liliana Sí, estamos haciendo recorridos en todos los municipios del estado Insisto, regresamos más donde hay un mayor requerimiento de los empleadores por contratar Que también eso ha sido una particularidad de los últimos meses Hay muchas empresas con la intención de recontratar Porque hay que recordar que estuvimos, pues, en esta fase de pandemia Que hubo necesidad de hacer, pues, algunos ajustes Hoy estamos precisamente en una dinámica a la inversa Donde el empleador está requiriendo fortalecer recurso humano En los dieciocho municipios, estamos a nueve meses del gobierno de Mauricio Curi González Casi diez En los dieciocho municipios ya se han realizado al menos una feria de empleo No, no, hay algunos municipios, sobre todo los serranos Que por su propia característica no llevamos a cabo ferias Porque no hay mayor requerimiento de empresas Pero cambiamos estrategia Allá llevamos acciones de autoempleo Es decir, aquella persona que... No todas las personas están interesadas en emplearse, Aurelio Algunas personas, obviamente, sí todas Tienen la necesidad de tener un ingreso propio Pero desde el trabajo que hacen mezclando con su rol en casa Entonces, para ellos lo que hacemos es acercar este programa de autoempleo Donde ellos eligen un proyecto Y nosotros lo que les damos, pues, es el equipo Para que puedan echar a funcionar su negocio ¿En qué municipios funciona esta estrategia de autoempleo? Mira, aunque lo empleamos para todo el estado El requerimiento mayor es en los municipios serranos En los cinco municipios de la zona serrana Así es Desde Pinal, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Jalpan Pero fíjate que hay comunidades Por ejemplo, los que se dedican al tema de tejer Pues es autoempleo Entonces a ellos lo que hacemos es dar equipo En algunos casos son máquinas de coser En fin, dependiendo la idea familiar Me están preguntando ya si en Escolásticas No hay una propuesta de esa misma naturaleza Sí, pueden acercarse A ver, este programa es abierto para todos los municipios del estado Y pueden acercarse a las oficinas del Centro Estatal de Empleabilidad Tenemos oficinas aquí en Colonia Centro del Municipio de Querétaro Tenemos oficinas en San Juan del Río Y tenemos oficinas en Jalpan también en la Colonia Centro Me preguntan cómo va el tema de la generación de empleo Que además ha sido un tema importante para el gobierno del estado Por lo menos y particularmente para Querétaro Y cómo va el tema de la desocupación en este tema Para el estado de Querétaro, mi querida Miriam Te comparto Dentro de nuestros datos oficiales Desde enero Bueno, el último cuatrimestre Se generaron 31 mil empleos más nuevos en Querétaro Lo que por supuesto es un dato muy positivo Y lo reitero con esta afirmación que te hacía Que dado los ejercicios que hacemos en la feria Tenemos un mayor requerimiento de empresas por queriendo contratar Es decir, hay empleo en Querétaro Por supuesto que hay empleo Y además hay empleo para todos los perfiles laborales Así que son acciones que estamos fortaleciendo Y que bueno, parte de ello Motiva también la implementación de este programa De seguro de desempleo Hoy tenemos una desocupación del 3.6% Que pues nos representa focalizar este programa Dirigido a 23 mil personas Y pues con la intención El objetivo primordial de este programa Es que aquella persona que haya perdido un empleo Vuelva a encontrar un empleo Pero de manera formal Y entre tanto se encuentra en esa búsqueda El gobierno estatal puede apoyarle Con una cantidad económica de 3.500 pesos Hasta por dos ocasiones Que ese ya es el seguro de desempleo Del que hablaba ya el gobernador Justo este es ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona y cómo funcionará en los 18? Entiendo que debe ser en los 18 municipios Por supuesto, está dirigido a todo el residente Del estado de Querétaro Con independencia del municipio Donde se encuentre asentado Y habrá que acreditar Que se quedó sin empleo Y deberá presentar una constancia De su baja de list Porque está dirigido A aquellos trabajadores Formales Y te voy a decir Porque los tres meses Por favor El promedio ¿Por tres o dos meses? ¿Por qué tres meses de acreditar Que está desempleado? Ok Porque los datos oficiales Nos demuestran Que en el estado de Querétaro Una persona Tarda en promedio En volverse a ocupar En un mes Y como máximo Tarda en ocuparse tres meses Aquella persona Que tarde más tiempo Pues seguramente No está haciendo La búsqueda correcta Para volver a ocuparse Por eso nuestro programa Está dirigido A aquellas personas Que excedan los tres meses Ya no podrán aplicar Pero aquellas que se encuentren En el rango de tres meses Desempleadas Aplican para poder tener El beneficio de este seguro Hasta por dos meses Que es un pago económico De los tres mil quinientos pesos Pesos por mes Para que la gente Lo pueda considerar El tema es Cómo se hace esa selección Para que la gente Digo No van a tardar En lo que les resuelve La gente va Define Su situación Le entregan En la empresa Donde trabajaba Un comprobante de baja Por ejemplo Del seguro social No está muy complicado Iba a decir burocratizado Pero no está muy complicado Que la ley De la salud Martín Para que esto pueda operar Más rápidamente Fíjate que creemos Que no Porque hay un solo documento Oficial Que nos permite A la autoridad Efectivamente Confirmar Que una persona Estaba en un empleo formal Y ha dejado De estar en él Y la única forma De verificarlo Pues es precisamente A través de la baja Del IMSS Así que es Es un documento Que es muy sencillo De acudir directamente A las oficinas administrativas Del IMSS Ni siquiera Ni siquiera Con su empleadora anterior Directamente A las oficinas del IMSS Dame mi constancia de baja Y es suficiente Para que puedan aplicar El beneficio económico Lo reciben Básicamente en inmediato Porque deben llevar consigo Una cuenta bancaria Y bueno Hacemos la transferencia inmediata El segundo mes Lo único que tienen que acreditar Es que Y que además Es su seguimiento Que hacemos Desde la Secretaría Del Trabajo Que hayan acudido A sus citas De entrevistas laborales Que cuando llegan Con nosotros Un orientador laboral Les atiende Por lo menos Una persona Que acude con nosotros Aurelio Se lleva de ahí Tres propuestas Donde vincularse Que sean Acordes A su perfil laboral La idea Que en estos dos meses En esta misma estrategia Esta persona Que se quedó sin empleo Pueda volver a incorporarse A un empleo laboral Ese es nuestro objetivo primordial Estos datos Pueden reunir La página de gobierno del estado El municipio de Querétaro Central de la Secretaría Madero 70 Colonia Centro ¿En qué horarios Me preguntan Mi querida secretaria De las Ocho de la mañana A las 3.30 de la tarde A las 3.30 ¿Cuál sería el objetivo Finalmente? Te pregunto Y te agradezco además Tu presencia En este espacio de noticias Hablabas de 31.000 empleos Que se han generado En lo que va del 2022 ¿Cuál sería el objetivo? El universo objetivo Que se tendría que lograr En este año En Querétaro En materia de generación De empleos Pues mira Refiriéndonos concretamente A este programa Está dirigido Nuestro Nuestra Alcance Es de 5.000 beneficiarios Colocarlos En empleo Formal Fortalecer Las estrategias Para que las Las y los queretanos Puedan emplearse En fuentes Formales Hoy hay una gran Posibilidad En nuestra En nuestro estado De Querétaro Y hoy obedece Pues propiamente A esta característica Que tiene nuestra entidad Con una fuerte Armonía En la relación laboral También una Economía Pues muy dinámica Y muy productiva Así que El interés Por supuesto Es de Generar Más y mejores Condiciones laborales Y pues abrir Estos espacios Para que estas Fuentes formales Alcancen A todos Correcto Pero me dijiste ¿Cuánto es el objetivo? ¿Cuál es la meta En la generación De empleos En este 2022? Pues mira Ella obedece Estrategias distintas No solamente A la competencia De la Secretaría Del Trabajo Sino también A la buena labor Que realiza El titular De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Y puedo afirmarte Nuestra meta Por supuesto Es superar Estos Estos datos Hoy La noticia De los 31 mil empleos Es muy positiva Y nuestro alcance Pues es dar Una continuidad En esta meta Estoy revisando aquí El dato del año pasado Fueron 33 mil 180 empleos En todo 2021 En todo el año Y si hoy Advertimos Que nos encontramos En 31 mil Hablando de este Cuatrimestre Pues entonces Estamos superando El semestre Digamos ¿No? No, todavía no es el semestre El cuatrimestre Ajá Fue cuatrimestre Seguramente habrá Una siguiente actualización Y en este Ya en el semestre Bueno, pues será Todavía mucho más positivo Correcto Bueno, pues ahí está Entonces Es la Secretaría Del trabajo Aquí en Querétaro La licenciada Liliana San Martín Como siempre Muy amable Es por estar con nosotros Que hay 35 mil También Pues situaciones Que tienen que ver Con pues demandas Laudos pendientes Todavía de resolver En Querétaro ¿No es un rezago Tremendo? Lo recibimos Con los 35 mil Y hoy nos encontramos Ya en la cifra De 30 mil Es decir Que en estos meses Que estamos hablando De octubre a la fecha Pues ya hay un Abatimiento De 5 mil Es un dato positivo Y estamos focalizando También mucho Nuestras estrategias Para ser mucho más Dinámicos En este desahogo De procedimientos ¿Llegarán a cuánta? ¿A qué cantidad En este 2022? Pues ¿Cuál sería la meta? Pues mira Estamos Nuestra meta final Es que en esta administración Concluyamos con la totalidad Los 35 mil Es nuestra intención En esta administración A lo largo de 6 años Así es Correcto Liliana San Martín Como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Al contrario Aurelio Gracias a ti Que tengas buen día Son las 8 de la mañana Con 22 minutos Es la secretaria del trabajo Aquí en el estado de Querétaro Como siempre Muy amable Gracias a propósito De este seguro de desempleo Que anunció el gobernador Mauricio Curi González Y también Pues de esta feria De esta feria de empleo Que se realizará A partir del día de hoy A las 9 de la mañana Para que también Esté de estar pendiente Y pueda acudir Si vive en la zona norte De la capital queretana Particularmente Ahí muy cerca Del centro de desarrollo Comunitario Cerrito Colorado Aquí en la Querétaro En el municipio de Querétaro Gracias Liliana Que tengas buen día Y buen día Son las 8 con 23 de la mañana Su opinión siempre La más importante Hacemos una pausa Regresamos enseguida con más Volvemos Querétaro 24-7 24 horas los 7 días De la semana De información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El fancius También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas Y en el Colegio Plenus De actividades culturales ¡Gracias!